Invitamos ahora a Mariano de Estrada del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la posibilidad de compartir acá con ustedes algunas impresiones que se han generado en el seno de la Comisión de Derecho del Consumidor del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. En esencia, yo me voy a referir a cuatro o cinco puntos que creemos que tienen que ser tenidos en cuenta por los legisladores para mejorar algunas cuestiones. La verdad que sobre otros puntos sobre los que no me voy a referir, en general consideramos que el proyecto es satisfactorio. Pero bueno, estos puntos que les voy a comentar nos parecen bastante relevantes. El primer comentario que tenemos, que es más bien de carácter general, es que la elección de quienes redactaron este proyecto fue que la estructura normativa que rige a los contratos de consumo se base en dos, como mínimo, dos cuerpos normativos. Además de la Constitución Nacional, obviamente. Estoy hablando del Código Civil y de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, que son dos cuerpos normativos que coexisten. La idea, de acuerdo a los fundamentos del anteproyecto, era que exista lo que llaman un núcleo duro de normas de difícil modificación, que van a estar contenidas en el Código Civil, y un cuerpo normativo más flexible, que sería la Ley de Defensa del Consumidor, además de otras normas más específicas que puedan existir. En principio, esa estructura nos parece correcta. Lo que ocurre es que en el caso puntual del proyecto que se ha presentado, existen algunas repeticiones que nos parecen que son peligrosas, porque nos encontramos con artículos del Código Civil que regulan materias que también están reguladas en la Ley de Defensa del Consumidor, incluso hoy por hoy con textos idénticos, pero que por razones de la evolución normativa que pueda existir en el futuro, podrían generar diferencias. Entonces nos parece que si el objetivo de las normas en general y de las normas de defensa del consumidor en particular es resolver de manera simple y sencilla los problemas cotidianos de la gente, evitar este tipo de repeticiones normativas es importante porque evita discusiones interpretativas en el futuro. Ejemplo de esto que les estoy comentando es, por ejemplo, el artículo primero de la Ley de Defensa del Consumidor y su relación con el artículo 1092 del Código Civil, también en el artículo tercero de la Ley de Defensa del Consumidor y este artículo 1092 que les he comentado, hay también alguna superposición en cuanto al tema tratado entre los artículos 1104 y 1116 y el artículo 34 de la Ley de Defensa del Consumidor. Después yendo más a temas puntuales, nosotros en general lo que advertimos es que con el obvio y totalmente justificado objetivo de beneficiar a los consumidores y de protegerlos de abusos de parte de los proveedores con quienes tengan que contratar, hay una serie de prohibiciones o normas que tal vez no sean estrictamente prohibiciones pero que están dirigidas a desalentar algunas prácticas comerciales. Por ejemplo, el artículo 1099 se refiere a la posibilidad de condicionar la adquisición de productos, bueno, a la adquisición de algún otro producto. Hay algunas normas como el artículo 1651 que si bien no lo prohíbe al arbitraje en los contratos de consumo parecería no verlo con mucho beneplácito. Y después, bueno, otro tipo de normas vinculadas con lo que es la jurisdicción y el derecho aplicable donde a nosotros nos parece que tal vez, siendo que esto es un código civil de difícil modificación o que se pretende que sea de difícil modificación, tener prohibiciones o tener desincentivos tan fuertes a algunas prácticas comerciales que si bien pueden dar lugar a abusos, no necesariamente deben ser abusivas, nos parece peligroso. Creemos que es más conveniente que este tipo de normas restrictivas estén en la ley de defensa del consumidor o en alguna ley especial, cosa de que puedan ser modificadas más fácilmente en caso de que la evolución de la realidad comercial lo haga aconsejable, obviamente siempre a criterio de los legisladores. Después, un poco en relación con este esquema que les comenté, donde el derecho del consumidor está regulado por el Código Civil y por la ley de defensa del consumidor, el proyecto prevé la modificación de algunos artículos de la ley de defensa del consumidor y acá las modificaciones sí nos parece que merecen algunos comentarios. La primera modificación que nosotros vemos es la del artículo 40 bis, que en la redacción actual que tiene la ley, faculta a las autoridades administrativas a conceder o imponer condenas en concepto de reparación de lo que se llama en la ley actual el daño directo, y esto está siendo reemplazado en el proyecto por el otorgamiento de facultades a las autoridades administrativas para que fijen indemnizaciones que reparen los daños materiales sufridos por el consumidor en los bienes, con lo cual se circunscribe a los bienes, pero a diferencia del texto actual de la ley, no se prevé ningún tope. La ley actual prevé un tope de 5 canastas básicas familiares y la redacción que se propone no establece tope, con lo cual en la práctica se termina, creemos nosotros, se termina transformando a la autoridad administrativa en algo muy parecido a un juez. Si bien es cierto que dentro de estas facultades no están incluidas la posibilidad de imponer condenas por daños que no sean patrimoniales y de hecho el proyecto expresamente excluye este tipo de indemnizaciones, lo cierto es que en todo lo que es daño patrimonial sobre el bien adquirido, bueno, parecerían tener facultades amplísimas. Es cierto también que el proyecto tiene en cuenta algunos parámetros que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha ido estableciendo en cuanto a los requisitos que tienen que cumplir las autoridades administrativas cuando ejercen facultades jurisdiccionales. Lo que pasa es que lo que nosotros vemos es que esto puede ser, digamos, aceptable en el marco de las autoridades de aplicación de algún servicio público o alguna actividad que esté regulada por el Estado, nos genera inquietud esto trasladado al mundo del consumidor y el proveedor privado, donde uno a lo mejor piensa que del lado del proveedor va a haber una empresa grande con, digamos, multiplicidad de recursos, pero la realidad es que estas normas también alcanzan al proveedor pequeño y mediana empresa. Con lo cual nos preguntamos hasta qué punto un proveedor de estas características puede considerarse adecuadamente escuchado en sede administrativa por una persona que no necesariamente tiene que ser abogada, que además el hecho de depender de alguna autoridad administrativa nacional o provincial o municipal, le puede llegar a restar independencia, a pesar de que la independencia es uno de los requisitos que establece el artículo proyectado, la realidad es que difícilmente un funcionario público tenga una independencia absoluta en este sentido. A lo cual además se le agrega el hecho de que, a diferencia de las facultades jurisdiccionales de algunos organismos de control o entes reguladores, en general lo que se ve en la práctica diaria en lo que son las autoridades de defensa del consumidor a nivel, por ejemplo, municipal, es que no tienen una capacidad técnica específica que los habilite a tomar decisiones que en esencia equivalen a una decisión jurisdiccional por lo menos en relación con el monto del bien afectado. Creo que acá, bueno, creemos que la solución pasa por establecer procedimientos jurisdiccionales más simples y más abreviados, obviamente esto excede el objeto de un código de fondo como el cual estamos hablando. Después, otro aspecto que a lo mejor merecería alguna aclaración es el relativo a la prescripción. Ustedes saben que todo lo relativo a la prescripción en materia de consumo es altamente controvertido, hay distintas opiniones, en la redacción actual que tiene la ley de defensa del consumidor ha generado discusiones y las sigue generando. Este proyecto modifica el artículo 50 de la ley de defensa del consumidor, fija un plazo de 3 años de prescripción, pero solo con relación a las sanciones. Y quedar fuera dos cuestiones que antes sí estaban previstas o que hoy por hoy están previstas, que son las acciones administrativas y las acciones judiciales. Uno podría pensar que esto significa que de manera residualmente corresponde la aplicación de las pautas de prescripción del código civil que también están siendo modificadas, pero nos parece que en un tema que ha generado tanta controversia sería bueno que quede bien claro cuál es el plazo de prescripción que va a corresponder para las acciones judiciales y las acciones administrativas. Y después por último, el artículo 52 bis también estaría siendo modificado. Este es otro tema muy controvertido, muy polémico. Es el daño punitivo que ha cambiado de denominación. Nos parece que es correcto el cambio de redacción que hay en el sentido de que lo que dispara, lo que genera la aplicación de estas sanciones no es el simple incumplimiento de una obligación legal o contractual, sino que se requiere un grave menosprecio o desinterés por los derechos de los consumidores. Nos parece que esto es adecuado porque doctrinariamente incluso creo que no hay mucha discusión en el sentido de que esta es una herramienta que debe aplicarse en casos de real gravedad, con lo cual en este sentido nos parece adecuada la modificación. Lo que ocurre es que estamos hablando de un instituto nuevo... Por favor, vaya redondeando. Sí, sí, ya termino. Importado de otros países y se está eliminando el tope que antes existía o que hoy por hoy existe y ahora dejaría de existir un tope. Nos parece que si bien los topes pueden ser problemáticos, especialmente en contextos inflacionarios, creemos que a lo mejor incorporar algún parámetro sería saludable para agregar previsibilidad a este instituto que hoy por hoy también está en proceso de adaptación a nuestro derecho. La jurisprudencia norteamericana, por ejemplo, de la Corte, tiene muchos casos donde se ha ido fijando determinados parámetros. Nos parece que esto podría ser reflejado en este artículo. Y por último, y con esto cierro, el artículo puntualmente no dice que la sanción pecuniaria se le va a aplicar al proveedor, sino que dice que se le va a aplicar a cualquier persona. Esto también genera alguna inquietud porque no queda claro a qué persona se refiere. Cuando hablamos de un proveedor que sea persona jurídica, ¿qué significa esto? Se le puede aplicar daño punitivo a un empleado, a un funcionario, a un directivo. Bueno, nos parece que esto también debería ser aclarado. Con lo cual, bueno, en todo caso después yo les puedo dejar los otros comentarios puntuales que tenemos y que me parece que no tiene sentido comentarlos acá. Así que bueno, les agradezco nuevamente en nombre de la comisión y del colegio a esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por Clubes de Campo y Barrios Cerrados el señor Horacio Colman Lerner. Buenas tardes. Señor Presidente, señores senadores presentes, señores diputados presentes, público. He pedido hablar sobre el tema de los clubes de campo y barrios cerrados que en el proyecto se llama Conjuntos Inmobiliarios. En primer lugar, quiero decir que la Presidenta tuvo la maravillosa y magnífica idea de nombrar a juristas de prestigio nacional e internacional para redactar este proyecto. Realmente, por Lorenzetti, por la doctora Highton, por Camino Archer de Carlucci, hay que sacarse el sombrero. Se trata de una codificación, no de una ley cualquiera, sino la ley de leyes. Con respecto al tema de Clubes de Campo y Barrios Cerrados, Conjuntos Inmobiliarios, como se designa en el proyecto, ha incorporado a los derechos reales esta figura y ha sabido los juristas distinguir claramente entre los derechos personales y los derechos reales. Además, es un apéndice de la propiedad horizontal porque dicen bien claro el proyecto que es una propiedad horizontal especial. La Convención Nacional de Córdoba de 1972 llegó a la conclusión que lo que más se adecua para este tipo de urbanizaciones modernas es la propiedad horizontal. Le estuvo muy claro a los juristas que han tomado la realidad. Una de las cosas más destacables del proyecto es que ha eliminado lo que se conoce como la bolilla negra. Es decir, ha eliminado el derecho de admisión. Lo ha hecho realmente más democrático estas manifestaciones. Esto es bastante importante. En lo demás, es significativo decir que ha respetado el orden jurídico del país porque habla de que es necesario las autorizaciones provinciales o municipales en cada caso porque las provincias y los municipios son los que tienen las atribuciones exclusivas para resolver el ordenamiento territorial con respecto a la ubicación, con respecto a la forma del cercamiento, con respecto a las calles internas, con respecto a la edificación. Todo esto es exclusivo de las provincias. Ha sido muy federal el proyecto y fue una gran equivocación en las expresiones del día 21 de agosto del señor Ministro de Justicia y del diputado Rossi cuando hablaron de que es todo un problema que haya estos emprendimientos que parecen como de gente rica cercanos a aldeas de gente muy humilde. El tema no es así. El proyecto incorpora una figura a los derechos reales. No es un asunto, como decía Rossi, déjenlo en la propiedad horizontal. Es precisamente un apéndice de la propiedad horizontal. Por otra parte, lamentablemente, han dejado muy intranquilo las expresiones del diputado Rossi y las del señor Ministro que luego se le hicieron. No, no es así. Yo no sé qué es lo que ellos han querido decir, pero si lo que ellos quisieron decir que el pueblo va a proceder como pasó en la revolución francesa que va a salir y va a ir hacia las casas de los ricos, yo no creo que van a ir a las casas de los countries, sino que van a ir a las casas de Puerto Madero, no precisamente a las casas de los ricos, como él dice. No es así. Los planes de las aldeas humildes se resuelven con problemas de vivienda, con planes de vivienda, como habló la Presidenta el otro día. No se resuelven con decir saquemos del proyecto el tema de la figura de los conjuntos inmobiliarios. No, no es así. Años y años que no existe una legislación nacional de fondo, porque la Constitución dice que únicamente el Congreso Nacional legisla los derechos reales. Y acá se trata de derechos reales porque se trata de que unidades privativas deben constituir un todo inescindible con unidades comunes, con áreas comunes recreativas o de servicio. Y eso es precisamente la esencia del derecho real. No es un tema de derecho personal o de un problema social. No, acá no hay nada de eso. Eso se puede resolver por otros mecanismos. Y la Presidenta fue muy clara cuando habló de un plan de viviendas. Yo pienso que la población tiene que quedarse tranquila porque ese Consejo Federal de Planificación que dice que va a crear un nuevo ordenamiento urbano no tiene mucha razón de ser porque el ordenamiento urbano fue delegado por la Constitución Nacional en las provincias. Y los municipios proyectan y las provincias los aprueban por las respectivas legislaturas. Quiere decir de que no es un asunto nacional. Y en todo caso si la Nación dictara una ley deberían adherir las provincias pero resolviendo por leyes y aprobado por cada una de las legislaturas de cada provincia. No es que la Nación podría imponer estas ideas. Yo creo que con todo esto tengo que decir finalmente que es una gran satisfacción que se incorpora a la legislación que era una gran laguna el problema de la seguridad jurídica para estas urbanizaciones modernas. Así como también se legisló por separado el caso de los cementerios privados el caso del tiempo compartido. A mí me parece que el proyecto es un gran proyecto hecho por juristas en la que no intervinieron políticos ni oficialistas ni opositores. Esperemos que tenga suerte y que salga la codificación que va a ser muy destacada. Nada más. Muy amable. Tiene la palabra por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires el señor Jorge Mazinghi. Buenas tardes. Vengo en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y voy a tratar temas vinculados a la persona la filiación y el matrimonio. Aunque vengo en representación del Colegio de Abogados los planteos que voy a formular no son planteos técnicos ni tampoco estrictamente jurídicos sino que son planteos que tienen relación con el sentido común. El primer tema y no se puede comenzar sino por el principio es el tema del principio y el comienzo de la vida humana. Acá el proyecto comete un un error y una distinción muy grave porque comienza diciendo bien que el comienzo de la vida humana se da con la concepción. Esto está bien pero después a renglón seguido dice que en la fecundación asistida el comienzo de la vida humana se da con la implantación en el seno materno. ¿Qué significa esta distinción? ¿Significa que la vida se protege en la concepción en el seno materno y se deja de proteger cuando la concepción ocurre fuera del seno materno? ¿Qué es esta distinción geográfica? ¿Cómo puede un principio fundamental variar según que la concepción se produzca en el seno materno o fuera del seno materno? Esto me parece un error gravísimo y además da pie para que en todo el periodo intermedio que va desde la concepción fuera del seno materno hasta la implantación se pueda hacer con los embriones humanos cualquier tipo de negocio investigación experimentación de cualquier especie transferencia cosas que verdaderamente van a quedar absolutamente fuera de control porque el derecho no va a proteger el embrión porque todavía no se ha producido la implantación esto me gustaría poder decir como dijeron algunos antecesores habría que modificar esta redacción o habría que aclarar pero acá el error es básico es fundamental y yo creo que el proyecto tendría que dejar de lado esta distinción aberrante en segundo lugar se introduce la idea de la voluntad procreacional en la fecundación asistida no interesan aspectos objetivos concretos como puede ser quien fue la madre gestante quien fue el titular del material genético lo único que importa es la voluntad procreacional quienes son los que tuvieron la idea o el proyecto de dar origen a esa vida llega al extremo de que el proyecto en alguno de sus artículos habla de los comitentes de la vida humana comitentes de la vida humana un término que es un término comercial comitentes de un negocio pero estos son personas que encargan la vida humana ellos son los padres nada importa quien tuvo el chico en su seno o quien fue el dueño de los gametos masculinos o femeninos lo que importa es la voluntad procreacional esto es un gravísimo error a nuestro juicio es poner por delante la voluntad de los padres el deseo de los padres y no tanto el derecho de los niños a conocer su verdad genética porque que ocurre con la voluntad procreacional cuando esa voluntad procreacional estuvo instrumentada en un documento con todas las formalidades del caso el hijo nacido no tiene derecho a averiguar cuál es su origen genético se le prohíbe expresamente ese derecho porque como la filiación deriva de la voluntad procreacional no se puede averiguar cuál fue el origen todo lo que se escribió en los años 80 90 sobre la importancia de conocer el origen genético acá queda totalmente postergado porque expresamente se le prohíbe esa averiguación porque iría contra la voluntad procreacional estrictamente documentada esto crea una diferencia porque entonces habría algunos algunas personas que podrían tendrían derecho a averiguar su origen genético y otros que no en tercer lugar el proyecto como en poquísimos lugares del mundo admite la maternidad subrogada acá se admite la maternidad subrogada con amplitud ¿qué significa la maternidad subrogada? bueno que se puede alquilar un vientre para que dé a luz a una criatura esto es lo más grave de todo esto primero que hay algunas cosas que son teóricas como dice no puede haber contraprestación bueno ¿cómo se controla eso? aparte ¿quién va a prestar su vientre para tener un chico durante nueve meses en su seno sin ninguna contraprestación con un acto de altruismo es evidente que en la mayoría casi absolutamente en casi todos los casos habrá una contraprestación económica ¿y qué significa esta contraprestación económica? la explotación de las mujeres más débiles que necesitan ese ingreso a costa de las personas más ricas y más poderosas que van a pagar para que otra persona tenga el hijo por ellas esto no parece muy propio de un código que se proclama como un código igualitario no veo dónde está la igualdad en cuarto lugar la fecundación post-mortem quiere decir que cuando se abre la sucesión de una persona bueno no sabemos quiénes son los herederos y no lo vamos a saber por un tiempo porque si se implanta un embrión o con el material genético de la persona que murió dentro de un año se produce la implantación del embrión o del material genético esa persona va a ser llamada a heredar al causante por más que cuando murió el causante esa persona no existía por un año y los nueve meses de gestación bueno las sucesiones van a quedar en un limbo donde van a estar todos esperando a ver qué puede aparecer o qué informes pueden producir los laboratorios por vías legales u otras objetables van a aparecer embriones que se van a presentar ahí a la sucesión esto parece una cosa de ciencia ficción de la misma manera que ahora en las sucesiones se libra un oficio para ver si el causante dejó un testamento ahora se van a librar oficios a todos los laboratorios sabidos y por haber para ver si hay alguna cosa que pueda terminar siendo un hijo por último me quiero referir a los deberes matrimoniales en los deberes matrimoniales el proyecto es sumamente teórico porque dice que los deberes matrimoniales son la cooperación el deber moral de fidelidad la asistencia los alimentos de todo esto lo único que importa de verdad son los alimentos porque el deber de cooperación el deber de asistencia el deber de fidelidad no quedan en nada porque cualquiera de los cónyuges puede requerir por su sola voluntad el divorcio no no necesita aún aquel que incumple los deberes de asistencia puede pedir el divorcio este divorcio express que se lo ha llamado pero lo importante de esto me parece que es el mensaje para la sociedad quiere decir que el sentido de responsabilidad de cuidado por el otro cónyuge todo eso desaparece porque cualquiera de los cónyuges que se cansa o que dice que ya el matrimonio no le interesa puede disolverlo con extremada facilidad el código español que se tomó como modelo pone exigencias mínimas nosotros ni siquiera esa ninguna exigencia esto también tiene otra consecuencia grave que es la falta de valoración de las conductas fíjense que el código tiene una función ejemplificadora y acá lo que hace el código es decir que las conductas la inconducta de algunos de los cónyuges ninguna consecuencia jurídica tiene es curioso que en otros aspectos del código como con indignidad sucesoria se valora muy estrictamente la conducta pero en el comportamiento matrimonial no hay ninguna valoración de la conducta de los cónyuges por último las uniones convivenciales no me parece del todo mal que se recoja y que se regule las uniones convivenciales lo que me parece objetable es que estas uniones convivenciales se producen como de pleno derecho cuando dos personas conviven por dos años ¿qué quiere decir? que si hay dos personas que no quieren tener ningún vínculo jurídico ninguna relación jurídica pero están conviviendo de hecho durante dos años el derecho es como que se les se les impone y le hace producir a esa convivencia de dos años una serie de consecuencias jurídicas deberes obligaciones de todo tipo que me parece que a lo mejor esas partes no las quisieron asumir en síntesis me gustaría poder decir que estos aspectos que yo he tratado se pueden corregir por problema de redacción pero no es así son aspectos muy centrales muy básicos en los cuales yo creo que el proyecto comete errores graves que espero que se puedan enmendar muchas gracias muy amable tiene la palabra por el colegio de abogados de la ciudad de buenos aires Oscar Aguilar Valdés buenas tardes estoy aquí presente en representación del colegio de abogados de la ciudad de buenos aires en donde tengo la responsabilidad de presidir su comisión de derecho administrativo la posición institucional del colegio y de dicha comisión en materia de derecho administrativo ya ha sido fijada en la ponencia oportunamente presentada y registrada y a la que me remito en los pocos minutos que tengo voy a limitarme a señalar los aspectos más relevantes del proyecto y que nos generan preocupación en primer lugar tenemos una divergencia en cuanto al enfoque que el proyecto tiene respecto a la función que debe tener un código de fondo como el que tratará este congreso nacional el proyecto especialmente interpretado en función del mensaje del poder ejecutivo nacional parece partir de un presupuesto cual es que sólo está destinado a regular materias de derecho privado de modo exclusivo razón por la cual en todo lo que roce cuestiones de derecho administrativo expresamente se abstiene de regular y lo remite a este que como sabemos es por esencia federal y local contrariamente entendemos que los códigos de fondo tienen una vinculación muy importante con el derecho administrativo toda vez que tienen como función primero establecer las normas correspondientes a los principios generales de derecho que también son de aplicación al ámbito del derecho público segundo establecer con claridad y precisión el deslinde entre el carácter público o privado de las personas y de las cosas tercero regular lo atinente a las relaciones entre acreedores y deudores incluyendo lo relativo a la extinción de las obligaciones sean estos sujetos públicos o privados y tales relaciones se rijan por el derecho privado o por el derecho público y en cuarto lugar servir de aplicación analógica o subsidiaria según los casos para llenar los vacíos que puedan producirse en función de las regulaciones de derecho público la falta de apego a esta vinculación que luce el proyecto se manifiesta en varias disposiciones que fueron introducidas sustancialmente por el Poder Ejecutivo Nacional al anteproyecto oportunamente elaborado primero en lo que hace el régimen de responsabilidad del Estado aspecto este respecto del cual el artículo 1764 expresamente dispone la exclusión del régimen de responsabilidad civil aún de modo subsidiario y que el artículo 1765 remite en bloque a la regulación administrativa nacional o local aún cuando pueda considerarse que la regulación de la responsabilidad del Estado corresponde al derecho administrativo no hay que olvidar que esta se trata de un instituto esencial para el Estado de Derecho y que emerge en forma directa de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos por tal razón parece necesario que un código como este que reiteramos está llamado a consagrar principios generales del derecho acordes con nuestro régimen constitucional reconozca a modo de principio general la existencia y la responsabilidad del Estado por los daños que se cause con su accionar la redacción actual del proyecto de ser aprobada así va a generar una laguna en la materia con la que tendrán que luchar los jueces y peligrosamente puede tentar a las legislaturas a regularla de modo muy restrictivo especialmente en lo relativo a los presupuestos que dan base a dicha responsabilidad de allí que nos parezca que la remisión al derecho administrativo deba hacerlo sin perjuicio del deber del Estado de responder por los daños que cause con su accionar segundo en lo relativo al régimen de responsabilidad civil del funcionario público que el artículo 1766 remite también al derecho administrativo esta norma es en nuestra opinión por un lado inconstitucional porque la responsabilidad del funcionario por la llamada falta personal es decir por los daños que se atribuyen a este de modo personal individual y no al Estado es una responsabilidad civil y administrativa y no administrativa perdón este ha sido desde siempre el criterio de la jurisprudencia de la Corte por eso esta norma importa una renuncia inconstitucional a la competencia que de modo exclusivo la Constitución Nacional le ha conferido al Congreso de la Nación en el artículo 75 inciso 12 pero además la norma es peligrosa desde el punto de vista institucional porque es una abierta invitación a que las legislaturas si legislacen sobre el punto lo hagan de modo también muy restrictivo lo que llevará a las víctimas de hechos ilícitos cometidos por funcionarios públicos a tener que litigar por años y sin tener un marco normativo claro más que la Constitución Nacional sobre el cual fundar su reclamo de más está decir que eso incentivará a la impunidad como se dijo recién es sumamente republicano y democrático someter a los funcionarios en su responsabilidad civil a las mismas reglas que a los particulares por eso el artículo 1766 en nuestra opinión debe ser eliminado disponiéndose la aplicación de las normas sobre responsabilidad civil contenidas en el proyecto tercero en lo relativo a los aspectos sustantivos de las relaciones creditorias entre el Estado Nacional Provincial Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que como bien se lo ha señalado la Corte de Neutrida Jurisprudencia su regulación corresponde al Congreso de la Nación en función del artículo 75 inciso 12 de modo que las provincias una vez sancionado el Código Civil no pueden legislar de modo más restrictivo que lo haga la Nación En la medida en que el proyecto abdicaría de regular estas materias por entender que corresponden al derecho administrativo se corre el riesgo que leyes locales dicten normas que declaren por ejemplo la inembargabilidad o inejecutabilidad de sus bienes que se consideren competentes para dictar leyes de emergencia que restringan los derechos de los acreedores del Estado de manera más gravosa que el régimen nacional o que legislen en materia de prescripción de acciones derivadas de relaciones de derecho público también de modo más restrictivo cuestiones todas estas que hasta la fecha la Corte ha considerado inconstitucional por eso corresponde que se contemple una norma que disponga que el régimen creditorio especialmente en materia de medios de extinción de las obligaciones son de aplicación al Estado Nacional Provincial Municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sea que la relación se origine en derecho público o en derecho privado finalmente un comentario sobre el artículo 765 del proyecto en la versión establecida por el Poder Ejecutivo Nacional que permita al deudor de moneda extranjera cancelar su obligación entregando moneda de curso legal por las razones que pusimos antes no puede que haber ninguna duda que constitucionalmente hablando esta norma es de aplicación directa a las deudas en moneda extranjera tomadas o que tome el Estado así seguramente no faltará quien sostenga que esta norma además de implicar el ejercicio de la competencia del 75 inciso 12 encubre también el ejercicio de la facultad del 75 inciso 10 de la constitución que es el manejo del valor de la moneda lo que la corte ha llamado la soberanía monetaria y por ello esta norma esta disposición podría ser entendida como de orden público y por lo tanto habilitaría al Estado a cancelar sus deudas con pesos y al tipo de cambio oficial con lo cual sin lugar a dudas se afectará la integridad de los créditos y el derecho de propiedad de los acreedores estatales cuando se trate de deudas del Estado Nacional existirá el agravante aún que será el propio deudor quien fijará el valor de la moneda que entregará en pago de sus propias deudas voluntariamente contraídas en moneda extranjera y para eso señoras y señores solamente hace falta una circular del Banco Central por eso esta norma debería ser eliminada y reemplazada por un texto similar al actual artículo 617 del Código Civil señoras y señores la labor de la sanción de un código como el proyectado está llamado a asignar y perdurar en los tiempos presentes y futuros del país nosotros esperamos que dejando de lado pasiones coyunturales el Congreso de la Nación sancione un cuerpo legal que conforme lo proclama nuestra sabia y vigente constitución histórica afiance la justicia y asegure los beneficios de la libertad para nosotros para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino nada más muchas gracias por su atención muy amable tiene la palabra por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires la señora María Dileo Lira Muy buenas tardes represento la Comisión de Derecho Procesal del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires vamos a circunscribirnos brevemente a lo que es el contrato de arbitraje tal lo regula el proyecto en ciernes el proyecto trata al arbitraje en un articulado de 17 artículos y lo inserta en el libro correspondiente a los contratos nominados nosotros considerando que el arbitraje es un instituto típicamente jurisdiccional que no es un contrato perdón sino que es un tema típicamente jurisdiccional vamos a sacarlo del contexto contractual y vamos a decir que el instituto del arbitraje constituye un mecanismo de resolución de conflictos de incuestionable contenido jurisdiccional es decir propio de cada jurisdicción con atribuciones al árbitro de decidir y que estas decisiones son de carácter obligatorio en nuestro país actualmente a diferencia de lo que esta ley pretende reconoce tratamiento legislativo en el código procesal civil y comercial de la nación y en los ordenamientos rituales de las provincias asimismo la doctrina le otorga la atribución de legislar en materia procesal a cada provincia no a la nación ello tiene fundamento en los artículos 75 inciso 12 y en el 125 de nuestra constitución nacional allí encontramos dos normas muy ejemplificadoras una de las cuales dice que no es poder delegado a la nación la de dictar los códigos de procedimiento y dispone que cada provincia conserva todo el poder que no sea delegado al gobierno nacional asimismo la jurisprudencia también ha reconocido en numerosos fallos esta posición no con carácter absoluto atento que le otorga al congreso nacional la posibilidad y lo habilita a dictar normas de carácter procesal con el solo y único fin de poder garantizar el cumplimiento de las normas de fondo dicho esto y viendo que la regulación actual vigente en nuestro país de el instituto del arbitraje devenido hoy por la ley en un contrato nominado nos caben hacer las siguientes cuatro reflexiones que en realidad correspondería a una sola y única reflexión la primera es entonces que este proyecto o esta inclusión del arbitraje en un código de fondo comporta una indebida intromisión del legislador nacional sobre cuestiones propias de la ley de procedimiento que es una facultad delegada a cada una de las provincias la segunda reflexión que consideramos conveniente es que mediante su inclusión en el proyecto en análisis se abandonaría la actual concepción jurisdiccional del arbitraje que encuentra base y fundamento en la constitución en la doctrina nacional en la doctrina extranjera y también en los fallos de la Corte Suprema de Justicia la tercera reflexión se vincula con el carácter contractual que el proyecto le asigna al arbitraje en desmedro de su carácter jurisdiccional esto va a resultar muy significativo en cuanto a que modifica en desmedro de la jerarquía de la sentencia de arbitraje pues los códigos de procedimiento actuales y vigentes equiparan la función del juez al árbitro mejor dicho el árbitro a la del juez en la inteligencia de que quienes recurren al arbitraje lo hacen con la convicción de que sus laudos serán equiparables a las sentencias definitivas en caso de que las personas celebren un contrato de arbitraje mediante la regulación de la nueva ley que se proyecta no encontrarán en la nueva legislación imprescindibles certezas ya que el proyecto no contiene ninguna disposición respecto de la ejecutabilidad o de la irrecurribilidad del laudo tema importante este y que abre enormes interrogantes sobre la eficacia que tendrá este instituto de ser convencido virtualmente en ley la cuarta reflexión es que falta es que a falta de disposición debe interpretarse como arbitraje el arbitraje de derecho es decir un arbitraje con sujeción a la ley contraponiéndose con la actual disposición del código procesal civil y comercial de la nación que entiende o que otorga prioridad al arbitraje de equidad de los amigables componedores basados no en contraposición de la ley por cierto pero si basados en principios generales del derecho y lo que el árbitro considere justo y razonable entendemos que el hecho de que el arbitraje mute en un contrato nominado por obra y gracia del nuevo proyecto no le permitirá sortear con éxito el test de constitucionalidad en caso de convertirse en una ley máxime teniendo en cuenta que su regulación vigente habita en el marco de las leyes de los procedimientos provinciales en definitiva y como conclusión a fin de cerrar el tema compartimos y propugnamos los fundamentos del autor del proyecto y consideramos importante su tratamiento pero ello no nos impide percibir el conflicto constitucional que traerá el proyecto al avanzar sobre aspectos procesales del arbitraje cuya normativa actual es privativa de cada una de las provincias si bien el proyecto podría intentar suplir algunas falencias que reconocemos existen en la actualidad en las legislaciones provinciales sin embargo entendemos que el arbitraje debe ser regulado por leyes específicas que se armonicen con el actual sistema constitucional vigente pudiendo luego ser invitadas las provincias a su adhesión pero no resultando por ello este cuerpo normativo el marco ideal idóneo y adecuado donde encauzar su regulación muchas gracias a todos muy amable por la facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad católica de cuyo san juan comparten el tiempo el señor carlos pereira y la señora sandra gutiérrez bueno muy buenas tardes por la universidad católica de cuyo hay dos contribuciones que se han elevado a la comisión bicameral para la reforma queremos agradecer esta instancia de participación abierta para la sociedad civil y como institución emplazada en el interior de la argentina emocionamos para que se abra esta instancia de participación a todo el resto de las provincias argentinas hemos advertido que la comisión ha previsto el desarrollo de audiencias en el interior pero nos parece conveniente más enriquecedor y provechoso que estas audiencias se desarrollen en todo el territorio de la argentina las contribuciones o ponencias que ha elaborado la universidad católica de cuyo se tratan de observaciones a libros segundos sobre relaciones de familia estas observaciones podemos decir podemos concentrar en un espíritu que es el siguiente que lo ha tomado la universidad de una nota elaborada por el doctor Guillermo J. Borda de que el proyecto o el código civil no debe responder a la ideología del jurista sino que debe ser una expresión representativa de la doctrina civil de los argentinos creemos que advertimos que en el proyecto hay modulaciones axiológicas valorativas que no son representativas ya no del sentido jurídico de los argentinos sino del sentido común de los argentinos así vemos por ejemplo en el proyectado artículo 431 en el cual se regulan los deberes del matrimonio se advertimos como se ha despojado al matrimonio de ciertos deberes particularmente del de fidelidad también se advierte que se ha puesto especial hincapié en regular los aspectos patrimoniales del matrimonio régimen patrimonial matrimonial alimentos y se desplaza la consideración con carácter privilegiado de lo que son los elementos extra patrimoniales del matrimonio en concreto los deberes así es como el proyecto propone la fidelidad solo como un deber moral siendo esto armoniza con este sistema propuesto de que no hay culpables ni inocentes en el quiebre o desquicio del matrimonio por supuesto que observamos estas tesituras no las convertimos creemos que el amor conyugal que se da en el matrimonio o en algunas uniones civiles demandan una exclusibilidad que es fruto de esa dación recíproca de un entre personas que se unen esto está sellado a fuego en la cultura de los argentinos por lo cual aquí nos advertimos claramente la ideología del jurista en el trazado del proyecto otra de las observaciones que formula la institución es en relación a la desigualdad o jerarquía con la cual se recepta la unión convivencial y el matrimonio vemos como en este esquema se exige el deber de cohabitar o de convivir en las uniones convivenciales y vemos como es desplazado en cambio este deber en materia de matrimonio lo cual nos parece paradojal en este sentido en concreto proponemos regular los efectos personales del matrimonio conforme a los artículos 198 200 del código civil vigente también se ha impugnado desde la institución las desigualdades que se advierten en materia de indagación de la paternidad del derecho de la búsqueda del derecho a la identidad por un lado tenemos un esquema que señala e impone al ministerio tutelar la obligación de indagar la paternidad cuando esta es desconocida es decir aquí el Estado estaría advirtiendo la trascendencia de buscar el origen biológico de la persona que es constitutivo del derecho a la identidad pero luego vemos en cambio como los hijos nacidos mediante las técnicas de fertilización asistida con gametos de un tercero este derecho está lleno de obstáculos y lo somete a requisitos como los siguientes es decir que pueda articularse por razones debidamente fundadas aquí nos preguntamos si es necesario fundar el derecho a la identidad o también lo subordina a esta petición de conocer los orígenes biológicos cuando existe riesgo para la salud aquí también nos preguntamos si es necesario estar gravemente enfermo tener la salud comprometida como para poder ejercer este derecho creemos que aquí se establece una discriminación que no condice con la teleología de nuestra constitución nacional igualmente impugnamos la gestación por sustitución hemos tenido el privilegio de escuchar previamente a Jorge Massini que ha sido muy esclarecedor compartimos la tesitura de él en esta observación que hace llegar a la Universidad Católica creemos que en materia de maternidad subrogada lo que se está desconociendo es la persona los derechos de la persona humana nos parece irracional soslayar los vínculos intersubjetivos que se dan entre la gestante y la persona por nacer no podemos desconocer que entre la persona en gestación y su madre y la gestante hay caracteres constitutivos del cisquismo del menor que parecen ser ignorados en el proyecto finalmente estamos como institución en contra de la proyectada filiación a través de voluntad procreacional aquí advertimos que el jurista llega en su desarrollo a desconocer la propia naturaleza a la propia biología humana y con un voluntarismo inusitado prevé que se puede ser padre a partir del hecho único de la voluntad desconociendo también pronunciamientos muy importantes como la expresión que han tenido los juristas en las últimas jornadas de derecho civil celebrada en Tucumán en las cuales se han pronunciado una comisión de familia respecto a que el dato de la voluntad no resulta un título suficiente para fundar una filiación en honor a la brevedad y a los demás expositores estas son las observaciones que como institución queríamos compartir con la comisión bicameral gracias aplausos aplausos aplausos